Pastora, ¿cómo viste tú estas elecciones? ¿Qué elecciones nos dejan? Bueno, pues desde que se da las negociaciones con las FARC, el Acuerdo de La Habana, luego que se firma en el Teatro Colón, luego de rectificaciones, uno de los grandes anhelos de las víctimas era la participación efectiva, haciendo uso ya de ese derecho adquirido. Pues nos vimos, vieron la dificultad, el país entero se enteró de la dificultad que hubo que llevar hasta una demanda para que se reconociera ese derecho, derecho que se cristalizó el domingo 13 de marzo en nuestro país. Con afugias en algunas zonas, pues lo que fue, por el lado del Magdaleno, hubo varios representantes que tuvieron que renunciar, algunos sufrieron, como fueron los del Urabá, Menderson, la compañera Adriana, y el desacierto de la entrada a ser parte de esa lista de las víctimas, algunas personas con cuestionamientos diversos, que desafortunadamente uno quisiera que hubieran sido en una forma más tranquila, pero bueno, y estoy hablando específicamente del electo en la zona Santa Marta, el hijo de Pucotobar, pues que sobre él reposan una cantidad de cuestionamientos por haber terminado electo en las curules de paz. Tenemos la cultura de juzgar y señalar antes de, esperemos que no hubiese sido una mala decisión lo que tomaron las personas en respaldarlo, pero creemos que son unas voces con mucha representatividad y con toda la legitimidad las que van a estar en el Congreso para seguir construyendo articuladamente con las instituciones y otros partidos aquellos caminos que nos lleven al real establecimiento de los derechos de las víctimas, pero sobre todo a encontrar salidas para que este conflicto no se siga repitiendo, porque no le encuentra a uno lógica de que se elijan representantes, que se hagan una cantidad de tareas, si la fábrica de víctimas no hemos sido capaz de cerrarla en el país, pues ahí vemos que todos los días nuestros líderes sociales siguen siendo blancos y objeto de atropellos y de perder su vida por el trabajo que realizan con las comunidades. Pastora, en la región que te toca, en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, se eligió a John Jairo González Agudelo, entiendo que este es un reconocido líder que en este caso cumplió su misión, ¿qué sabemos, digamos, de estas zonas? Claro, él es de Briseño, viene desde abajo, se ha formado, se ha pulido con las comunidades, ha hecho parte de las mesas municipales de víctimas, así que confiamos en que él es una persona conocedora, que al forjarse en todo este camino pues lleva una visión muy clara y tenemos muchas expectativas y todo el compromiso de acompañarlo en su tarea en la medida que lo requiera para poder cumplir los objetivos. Y estamos hablando de Briseño, una de esas zonas que ha estado marcada antes, durante y ahora después de las desmovilizaciones, por ese conflicto que no cesa. Él es un gran compañero en estas mesas de víctimas acá en Antioquia, en estas zonas. Esa es una zona donde realmente el conflicto armado no se parece haber extinguido, sigue vigente el Bajo Cauca, todos los días nos trae noticias de dolor. ¿Cómo fue y qué supiste tú de cómo sería la campaña de este joven para llegar al Congreso de la República? Bueno, allí hay un gran trabajo comunitario, porque este muchacho no ha parado de trabajar, no solo ahora en pro de las curules, sino en todo ese trabajo de acompañamiento con las víctimas. Creo que allí lo que hubo fue un gran reconocimiento a él y él logró hacer unas buenas alianzas para poder salir avante. Y sin desconocer que a través de otros partidos, que también llegaron otros líderes como esta niña Isabel, que hay un trabajo conjunto en esa zona, que de verdad han sido la voz de los que no tienen voz o de los que aún no se atreven a nombrar lo que les ha pasado. Yo tengo entendido que este muchacho allí lo que logró fue mover esas causas por las cuales ha trabajado y conseguir la voluntad de todas esas zonas donde podían elegirlo, porque esa era una de las particularidades de las elecciones de las curules de paz, que sus votos estaban concentrados en unas zonas de la ruralidad focalizadas. Pastora, tú hablaste ahorita del caso de Jorge Tobar. Digamos que en ti una mujer que fue capaz de perdonar al asesino de su hijo, que lo recogió herido en una calle de San Carlos y lo llevó a su casa, lo curó y lo perdonó, lo perdonó, lo miró con el corazón y fue capaz de perdonarlo. ¿Qué siente cuando el hijo de otro victimario tan sangriento y tan asesino como lo ha sido Jorge 40 llega hoy al Congreso de la República de la mano del Acuerdo de Paz? Bueno, tiene dos miradas. Quien quiera envenenarse por lo que ha pasado en nuestro país lo tomará para darse látigo y decir seguimos en las mismas. Pero yo creo que también le podemos dar la otra mirada de la generación de confianza, de entender que, como se ha dicho con relación a él, no hay delitos de sangre y puede ser un buen ser humano y aliado. Todo depende de la forma como se articulen para hacer el trabajo, que no sean ruedas sueltas. Están 16 seres humanos que llegaron a representarnos y que, por el contrario, se haga vinculante su trabajo para ayudar a resarcir ese daño que fue ocasionado por las estructuras de las cuales conformaba su padre. ¡Gracias!